Hola, hola. Buenas tardes, TechFest. Bienvenidos a la octava charla que vamos a tener. Antes de empezar con ella, me comentan desde el Media Center que tenemos, volvemos a ser terceros en Trending Topic a nivel de la Comunidad de Madrid y ya hay más de 7.400 vistas en YouTube. Por lo tanto, esos son datos que están aumentando las cifras del año pasado. Un aplauso por eso. Para todavía hacer un récord, nos piden desde el Command Center que seáis los reporteros gráficos de este festival. Es decir, si vais por los pasillos, si vais a la cafetería y veis a algún friki sentado viendo por streaming algo que podría estar viendo en alguna de estas salas, hacedle una foto. Ponedlo en Twitter. Recordamos, TechFest 2019 es el hashtag. Y si encontráis cualquier otra cosa, algún incidente de índole, no sé, sexual, de otro tipo por los pasillos, pues también haced esas cosas o llaman a la policía. En fin, el 8 es la octava charla. El 8 es el número atómico del oxígeno. Son también las patas que tienen los arácnidos o los tentáculos que tiene el pulpo. 8 son también los huesos que tenemos en el oído, en la muñeca o en la mano. 8 es el sexto término en la sucesión de Fibonacci, justo después del 5 y antes del 13. Pero también es el segundo en la secuencia de números de perdidos. También un gran referente más allá de Fibonacci, con la 4, 8, 15, 16, etc. Y 8 es también algo que viene en esto. Vamos a ver si funciona. Este ritmillo ha sido grabado a fuego en la historia de la tecnología y debe su ser al número 8, a los 8 bits con los que gozaba la Nintendo y que revolucionaron el mercado del videojuego y del entretenimiento digital. Como revolución y auge está teniendo actualmente la tecnología basada en los microservicios, el diseño de aplicaciones como conjunto de pequeños servicios. Nos viene a hablar de ello Santiago García Bonaccio, físico, emprendedor, ávido de nuevas experiencias y conocimientos y actualmente arquitecto de Singular. En su charla nos va a deconstruir los microservicios existentes en el BBVA y de X by Orange. Recibamos con un fuerte aplauso a Santiago. Hola, ahora sí, ahora sí. Muchas gracias. Bueno, simplemente estaba diciendo muchas gracias a la organización, muchas gracias a Ruth, los técnicos, que a veces hay fallos, normal. Y bueno, pues nada, vamos a empezar. Bueno, yo soy Santiago García Bonaccio, ya me han presentado, soy físico, trabajo como arquitecto de soluciones en Singular. Y bueno, pues, a ver, al ser humano le gusta partir. Hemos creado máquinas gigantescas para hacer esa tarea, para partir cosas. De hecho, la máquina más grande que existe y más cara sirve simplemente para partir cosas, para romper la materia en la parte más pequeña posible, poder controlarla y poder manejarlo y poder saber de qué está hecho el universo, que es el LHC en Ginebra. Todos somos ingenieros, somos científicos y a todos nos ha gustado desde pequeños partir las cosas, saber de qué están hechas, cómo están formadas. Y bueno, es una estrategia bastante buena que es dividir en lo más pequeño para conseguir comprender las cosas. Y bueno, en general, a todos los seres humanos nos gusta partir. A la madre de Marco le gusta partir. A Nino Bravo también le gusta partir. Y bueno, desde la antigüedad, el ser humano sabe que las cosas complejas, las cosas que se cogen en grupo, no puedes vencerlas nunca. No puedes ir a un batallón y ganar. O ir a algo muy complejo, ir al todo y vencerlo. Entonces, ya Julio César sabía que hay que dividir para vencer. Pero bueno, al enemigo hay que dividirle, al objeto de estudio hay que dividirlo. Pero nosotros como equipo tenemos que permanecer unidos, tenemos que trabajar en equipo. Está claro que también desde la antigüedad sabemos que cooperar nos hace que podamos ser parecidos a Dios. De hecho, Dios lo sabía. Y lo que hizo fue mandarnos los idiomas para que no nos enteramos de nada y no podamos ser como él. Entonces, al final sabemos que el pueblo unido jamás será vencido, que la unión hace la fuerza. Sabemos que unidos vamos a vencer a los zombies. Entonces, aquí están un poco los dos personajes de esta historia. Está por un lado permanecer unidos, compartir, tener herramientas comunes a las cuales todos trabajamos juntos. Y por otro lado, está separar. Tener todo bien separadito para poder controlarlo mejor. Para poder entenderlo mejor. Básicamente, es la lucha entre el monolito y los microservicios. Tener un entorno único en el cual todo está compartido o bien piecitas pequeñitas en la cual podemos construir. Al final, todos los seres humanos somos seres sociales. Incluso, seguro que todos habéis estado en una reunión de comunidad y es muy difícil ponerse de acuerdo. Al final, compartir es algo que es complicado. Está claro que unirnos está bien, pero a veces no es tan fácil. Y además, siendo ingenieros como somos, informáticos, físicos o matemáticos, siempre todos creemos que nuestra forma de hacer las cosas es mejor que la de los demás. Siempre tenemos como un amor propio. Cada maestrillo tiene su librillo. Al final, nos peleamos porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Por lo tanto, nos cuesta un poco compartir en ese sentido. Pero está claro que para que haya creatividad es necesario que haya cierta libertad. No podemos estar todos constriñidos al mismo entorno, al mismo espacio, porque imponiendo cosas lo que no vamos a conseguir es que aparezcan nuevas ideas, aparezcan nuevas formas de entender la vida, nuevas formas de entender la arquitectura y la informática en sí misma. Entonces, por un lado, tenemos, en resumen, la unión hace la fuerza y, por otro lado, divide y vencerás. ¿Con qué nos quedamos? Yo aquí un poco voy a hablaros de mi experiencia, de este tiempo que llevo trabajando en esto y un poco ver qué factores hay para decidir hasta dónde podemos partir nuestras arquitecturas, nuestros microservicios, hasta dónde podemos dividir nuestros sistemas sin perder demasiado control, pero sí sin que se haga demasiado complejo el hecho de compartir. Entonces, existe una receta mágica, una receta, una fórmula mágica que resolviendo la ecuación resolvamos el problema. Pues, lamentablemente, no es así. No existe nada. O sea, simplemente, existen una serie de factores, como he dicho antes, que nos hace saber hasta dónde podemos partir. Vamos a ver primero un poco dónde estamos, un poco la historia de microservicios. Al final, no es una cosa nueva. Es algo que lleva muchos años. De hecho, la primera mención a esta palabra fue en el año 2005, hace ya 14 años, en una charla. Pues, se abrió de microservicios web. Y, bueno, luego vino el mundo SOA y pasaron los años. Y, bueno, al final, hasta 2011, no se hace popular, no empieza a aparecer en casi todos los eventos de informática que desde entonces yo creo que no ha dejado de aparecer. Y gracias a empresas como Netflix, Amazon, que han servido un poco de modelo. Siempre que todo el mundo que habla de microservicios, al principio empieza hablando de nuestras empresas. En el año 2014, bueno, aquí no estoy poniendo todos los hitos que hay de microservicios, que yo no me cabrían en la presentación entera. Pongo un poco. En 2014 se hace mainstream. Aparecen ya frameworks muy populares para poder trabajar con microservicios, para poder partir cosas. También algo muy asociado a microservicios es la asistencia de contenedores, de Docker. Y, bueno, 2015, Kubernetes, 2016. En el 2017, Speedboot 2. Ya empezamos a tener microservicios reactivos. Entendemos que llamar un API es algo demasiado, yo te llamo, tú me respondes, es algo demasiado síncrono. Necesitamos algo más asíncrono. En el 2018, Micronaut, Kafka, EventDriven. Y en la actualidad, hoy en día, es bastante complicado mirar en las ofertas de empleo y no encontrarse la palabra microservicios. Yo he estado en empresas de consultoría y me hace gracia porque siempre piden, no, no, que tenga microservicios. Digo, que el chico tenga microservicios. Es un poco extraño. Pero, vamos, es algo que es totalmente mainstream. De estos factores que hemos hablado antes, básicamente yo voy a resumir unos poquitos. No son todos. Y, bueno, empezando un poco por la escalabilidad, resiliencia, disponibilidad. Es un poco más el factor más técnico, sin profundizar demasiado. Está claro que si queremos que nuestro sistema escale, que sea disponible, que sea resiliente, que sea resistente a los fallos, pues tenemos que dividir las cosas en cajitas más pequeñitas. Una imagen bastante sencilla es si yo tengo una carga de un sistema, o de mi sistema, el número de visitas o lo que sea, esa carga normalmente suele ser curva, no hace picos. Si yo quiero distribuir esa carga entre servidores, lo puedo hacer con servidores de un tamaño, pero dejaré un montón de huecos que están en blanco, son parte del servidor que no están usadas o que están infrautilizadas. Pero si hago las piezas más pequeñas, estaré cubriendo más el área debajo de la curva de mi carga. Con lo cual, del punto de vista un poco de cultura de DevOps, tampoco voy a profundizar demasiado en este tema, porque es muy amplio y básicamente para automatizar, o sea, la existencia de microservicios de partes pequeñas necesita que tengamos tareas automatizadas, genera más complejidad a la hora de manejar. Pero está claro que para poder conseguir estos objetivos necesitamos que esas piezas sean más pequeñas. Y por eso, es mejor usar contenedores. Supongo que todos sabéis lo que son contenedores. Al final, es un sistema de virtualización en el cual los recursos se utilizan únicamente y exclusivamente para el aplicativo y pocos recursos se utilizan para la parte del sistema operativo. Resumido de una manera muy sencilla. Pero al final, lo que usamos son piezas más pequeñas. Bueno, otro de los factores que va a influir a la hora de partir mis servicios es el tiempo, el time to market, el tiempo que necesito para desarrollar una funcionalidad y ponerla en el mercado funcionando. Está claro que una arquitectura monolítica, un transatlántico, tarda mucho en moverse, en cambiar de dirección. Actualmente, todos sabemos que los avances en la informática son extremadamente rápidos. Y las funcionalidades de aplicaciones tienen que llegar rápidamente al mercado si no queremos que queden obsoletas antes de entrar. Con lo cual, está claro que cuanto más pequeño, más ágil e independiente, es más fácil llegar rápidamente al mercado. Otro factor importante es permitir la evolución del software. Si yo tengo un sistema, una arquitectura gigante en el cual todo se comparte, todo es macrolítico, al final que esa arquitectura muera, que existe una idea de una persona, de alguien, que se reconozca que esa idea no es correcta, que esa idea ha fracasado, que es mejor la idea nueva, permitir que aparezcan nuevas ideas, nuevos enfoques. Para eso necesitamos hacer piezas más pequeñas. Yo creo que es súper importante, a la hora de diseñar una arquitectura, permitir que las arquitecturas obsoletas mueran. Si no permitimos eso, al final nos vamos a estancar, nos vamos a convertir en dinosaurios, en sistemas que se mantienen únicas y exclusivamente porque nadie los entiende muy bien y no porque realmente sean la mejor idea. Yo creo que la evolución tiene que ser un principio de arquitectura. Tenemos que dejar que las cosas evolucionen. Tampoco hay que venderse demasiado a una sola carta, no hay que apostar por una sola tecnología. Puede haber tecnologías nuevas y de hecho todos sabemos, si estamos a la última, que van saliendo tecnologías prácticamente cada cinco o seis meses. Tenemos una tecnología nueva que va a solucionarlo todo. No quiere decir que no vayamos siempre a la última tecnología, pero por lo menos tener la posibilidad de que en mi arquitectura sea capaz de adquirir estas nuevas tecnologías, de evolucionar. Y para ello es importantísimo saber cuándo estamos evolucionando, cuándo nuestro sistema es realmente efectivo, cuándo una idea realmente funciona y para eso hay que medir. No se puede sacar el dedo y decir, creo que funciona. No, no, hay que medir. Es importante tener valores, patrones que nos digan si algo, una solución, una idea que estoy implementando funciona o no funciona. Otra cosa muy importante que es cómo se organizan mis equipos. Está claro que un arquitecto de soluciones suele ser gente muy técnica, muy techie, pero al final la estructura, cómo están organizadas cada una de las personas que componen los equipos es importante a la hora de decidir las cosas técnicas. En principio, lo que os he dicho, lo que pone aquí al final son dominios, dominios funcionales. Pero bueno, primero voy a explicar, creo que todos, bueno, es un poco algo que lleva muchos años funcionando, que es el Domain Driving Design, el concepto de dominio. Pero sí me gustaría daros un poco, o sea, repasar un poco qué es un dominio, un dominio funcional. Al final, un dominio funcional, aparte de la definición un poco académica, al final, a mí me gusta verlo como una forma de ver la realidad, una perspectiva. Tú estás viendo un solo objeto, ves un objeto, y dependiendo de tu idiosincrasia, dependiendo de cómo seas tú, de lo que te interese en ese momento, pues te va a interesar una serie de datos de ese objeto u otros, dependiendo de tu formación, de tus creencias, de un montón de cosas. Y para ti, eso es tu dominio, tu dominio funcional. Por ejemplo, lo que se ve en pantalla, pues un móvil, pues dependiendo qué persona, incluso de la empresa o qué persona de la calle, le preguntes, pues le dirás, ¿qué datos te importan de este objeto? Entonces, si preguntamos a alguien de ventas, del dominio de ventas, que se tratan, esta gente lo que quiere es vender, vender artículos, para esta persona lo que este objeto se llamaría artículo. Y los atributos que le interesarían, pues sería el sistema operativo, le interesaría la memoria, la pantalla, la CPU, el precio, le interesarían argumentos de ventas para venderlo, y básicamente su precio. Entonces, esta persona vería ese objeto y vería estos datos. Pero si la persona que ve este objeto es una persona de logística, una persona de almacén, que lo que quiere es almacenar el objeto, lo que quiere es saber cuántos va a poder almacenar, si los va a poder meter en un sitio o no, luego si los va a poder transportar o no. Simplemente, esta persona a lo mejor al objeto lo llama elemento, y lo que le interesa realmente es el tamaño, nada más. Le interesa el peso, le interesa si es frágil, pero poco más. Realmente lo demás no le importa nada. Entonces, aquí estamos viendo claramente dos dominios distintos. Por un lado, el objeto es el mismo, pero dependiendo de dónde lo estoy viendo, veo un modelo de datos, un set de datos u otro. Entonces, un poco las empresas también se suelen organizar en estas formas de ver la realidad, de ver estos dominios. Entonces, tenemos un departamento de ventas, logística, de clientes. Clientes se dedican a captar clientes, a hacer campañas de marketing, facturación, se dedican básicamente a pasar por caja y que todos los productos que se compran se paguen convenientemente. Seguridad, simplemente el acceso, los roles y los permisos que tiene cada usuario que va a entrar. Entonces, si organizamos nuestra empresa en estos grupos, en estos dominios, al final tenemos gente y van a hacer aplicaciones enfocadas a cada uno de estos dominios. Mis microservicios los tendría que partir de una manera. Pero lo normal, aquí he puesto ejemplos de una empresa de telecomunicaciones, que es donde estoy trabajando ahora, en X-Ballorance. Lo normal es que aparezcan productos que son los que se venden al mercado, los que consumen el consumidor medio. Y estos productos tocan todos los dominios funcionales que estamos hablando ahora. O sea, tú, si quieres hacer una centralita telefónica, vas a tener parte de ventas, vas a tener parte de logística, parte de clientes, parte de facturación, parte de seguridad, parte de DevOps, parte de un montón de dominios, de orquestación, del resto de la empresa. Entonces, las metodologías ágiles actuales, lo que abogan, y una de las cosas más eficientes a la hora de sacar un producto al mercado, es que los equipos se partan de una manera transversal y tengamos gente de todas las áreas, que son la gente necesaria para llevar un producto a producción. Entonces, bueno, una cosa muy importante a la hora de saber qué fronteras vamos a poner a los microservicios, y creo que es una de las causas de fracaso, una de las causas de que estas cosas realmente no funcionen, es saber bien qué queremos compartir y cómo queremos compartir cosas. Está claro que somos seres sociales, tenemos que compartir, la cultura es compartir, la cultura es... Lo que estamos haciendo ahora aquí en este evento es compartir conocimientos, compartir cosas, y al final toda ingeniería, toda aplicación de software debería compartir, compartir recursos, datos, funcionalidades, conocimientos. Y al final, bueno, los informáticos somos un poco como el gato de Schrödinger, somos un poco cuánticos en ese sentido, porque por un lado nos gusta compartir y no nos gusta al mismo tiempo. O sea, somos, por un lado, si alardeamos mucho de, mira, toco esta línea de código y con esto despliego todos los servidores de mi plataforma solo tocando dos cositas. Y eso nos gusta. O mira, toco aquí una línea y cambio todos los botones de mi web solo tocando una línea. Así nos gusta. Pero cuando es otro el que la está tocando y nos rompe nuestro código, ahí ya no nos gusta, ya no queremos que nos toquen. Entonces, hay varias maneras de compartir en el mundo de la informática. La más arcaica y no por ello la menos usada es el copypaste de toda la vida. Al final, es una manera de compartir. Pues yo llego, voy a internet, yo creo que todos hemos usado esta técnica, encontramos algo parecido a lo que queremos hacer, lo copiamos, lo fusilamos y lo pegamos. Y la verdad es que tiene sus ventajas. Tiene, no genera acoplamiento, es rápido, no requiere ningún compromiso. Pero bueno, todos sabemos que también tiene bastantes inconvenientes. Es difícil de mantener. Y luego, bueno, pues una de las cosas más importantes es que normalmente no se comprende lo que se está copiando. O sea, no nos paramos a entender qué hemos copiado. Pues copiamos algo, se pone ahí, más o menos funciona, lo miramos y ahí lo dejamos. Y por lo tanto, no, no genera cultura. Otra manera de compartir son librerías de código o frameworks. Al final, pues, bueno, pues es la literatura de nuestra cultura. Guardamos todos nuestros conocimientos en una serie de librerías y el resto de la gente lo que hace es simplemente importan esos conocimientos y los usan en sus sistemas. Esto crea cierta independencia existiendo el versionado. Tú puedes versionar una librería y decir, bueno, pues esta yo utilizo la 1, tú utilizas la 2 y genera cierta independencia. Y, bueno, la inversión de control permite no generar demasiado acoplamiento en nuestro código. Acoplamiento es un poco la dependencia, pero mal hecha. Es como tener, tengo una dependencia, pero no sé dónde la tengo. Lo tengo descontrolado. Entonces, ¿qué inconveniente es compartir con librerías? Pues que, bueno, nos hace cautivos. Al final, tenemos un lenguaje de programación nada más porque usamos unas librerías o un framework y no podemos tomar otro lenguaje, otro diseño de arquitectura, lo que hemos comentado antes de permitir la evolución. No nos permitimos la evolución. Estamos casados con ese framework, con esas librerías. Y genera dependencias con otros equipos. Al final, si parte de nuestra funcionalidad está escrita en una librería, si necesitamos cambiarla, necesitamos ponernos de acuerdo con otros equipos. Una tercera forma, que es un poco más moderna, que es un poco más asociada a microservicios, que sería ya contenedores. Sería directamente, no es una máquina virtual, es algo más pequeño, es un hilo de ejecución con su sistema operativo minimizado, en el cual lo único que hago es desplegar mi aplicación. Entonces, tiene bastantes ventajas. Es parecido a una librería, pero ya se puede ejecutar directamente en un servidor. Es fácil de replicar, es fácil de testear, tiene un comportamiento reproducible y tiene cierta independencia, porque también tenemos versionados de contenedores. Inconvenientes, pues, tenemos... Uno de los inconvenientes de los microservicios es que necesitamos una cultura de DevOps muy madura para poder funcionar. Y seguimos teniendo dependencias con otros equipos. Si parte de mi funcionalidad está escrita en un contenedor, aunque lo estemos usando dentro de nuestro entorno, de nuestra funcionalidad, de nuestra función, tenemos dependencias... Muy parecido. Tiene... Generar unas fronteras de contexto muy claras. No hay acoplamientos de software. Pero tiene bastantes inconvenientes. Tiene un inconveniente que es que genera dependencias en el tiempo de despliegue. Cuando tú vas a desplegar un servicio, si tú quieres hacer un producto en el cual dependes de X servicios, tú quieres hacer un producto que tiene dos servicios, uno más pequeñito y otro en el cual quieres usarlo, como, por ejemplo, un servicio de usuario. Si tú quieres hacer un servicio de biblioteca, por ejemplo, pues, puedes atacar a su API, pero si hay otros servicios que están atacando a la misma API y quieres sacar una funcionalidad nueva, en ese momento, lo que vas a generar es un conflicto. Cuando vayas a desplegar tu funcionalidad nueva, tendrás que ponerte de acuerdo con los otros cinco equipos para poder desplegar. Con lo cual, estás generando un acoplamiento en tiempo de despliegue. El versionado es complicado de manejar, también, para servicios. Al final, necesitas más recursos, necesitas replicar un servicio que funcione en una versión antigua. Y, bueno, generas... Existe el fenómeno de regresión. Tú, cada vez que tocas un servicio base, el microservicio que aparece ahí abajo, tienes que probar el resto de la infraestructura, porque puede ser que, aunque tú no lo sepas, estás tocando cosas que has modificado, has modificado algo que afecta al resto de los servicios. Con lo cual, vas a tener que, si quieres estar seguro, quieres hacer un entorno automatizado de continuous delivery, necesitas probarlo todo otra vez. Y, al final, la regresión lo que generan es que, cuando desplego un servicio, tengo que desplegar todos los que dependen de él, con lo cual estoy generando un monolito distribuido. Entonces, bueno, el sexto factor que estamos relacionados con este quinto son las dependencias. Al final, supongo que todos conocéis un poco las metodologías ágiles, lo importante de una metodología ágil es que los equipos sean completamente independientes, que entreguen funcionalidad muy rápido. Entonces, yo tengo un equipo, número uno, que entrega funcionalidad muy rápido, porque como es independiente, tenemos, dentro de mi equipo, tengo gente de todos los perfiles, de todos los dominios funcionales, bueno, funcionales, de todos los dominios que importan en mi producto. Entonces, este equipo genera un servicio muy independiente, un microservicio. Este microservicio, por ejemplo, es el de la centralita electrónica que hemos hablado antes, necesita, para sacar un nuevo producto al mercado, necesita una forma de validar a los usuarios que sea desde el punto de vista de, que sea por encriptación, por un certificado. Y eso, para usar eso, usa una librería que a su vez está desarrollada por otro equipo, también muy independiente, que entrega funcionalidad también muy rápido. Pero, yo necesito cambiar esa librería, necesito cambiarla, porque mi producto requiere una funcionalidad que esa librería no me la está dando. Tengo varias opciones. Una, desarrollarla ya por mi parte, no compartir. La otra opción sería tocar esa librería, hacer un Mer Request, un Pull Request al otro equipo, tocarla directamente o pedir al otro equipo que me toque la librería para poder trabajar yo con eso. Al final, tenemos una dependencia entre los dos. Pero, claro, en un entorno en el cual existen más equipos trabajando y entregando funcionalidad muy rápido y todos están usando la misma librería, al final, si yo la toco, puedo romperla y al final lo que vamos a, lo que, la tendencia, lo que vamos a querer hacer va a ser básicamente copiarla, tener que hacer copypaste que es un poco lo que hemos dicho en la forma de compartir antiguamente. Entonces, o bien la tocamos, rompemos la librería y hemos formado el follón padre. Entonces, esto nos lleva a una forma de desarrollo que es el Escape Goat Drive and Development, que es cabeza de turco y básicamente lo que se trata es que si compartimos algo, compartimos una librería, un servicio, lo que sea, dentro de nuestros microservicios, es fácil hacer que eso sea el motivo por el que no podemos llegar a producción, por el que no podemos salir y al final tenemos verdaderos especialistas en buscar culpables, buscar no, es que esto yo lo he tocado, pero no, es que esto fueron ellos y yo por eso no llevo a producción y de hecho existen empresas en España, bueno, en todo el mundo que básicamente son especialistas en encontrar un culpable y además en el mundo del software existe una cosa que es que es curiosa que es que existen librerías, existen servicios que compartimos que no están de los cuales los responsables de esos servicios no están presentes aquí, realmente ya se han ido, se han ido, han dejado ahí y se quedan huérfanos, no hay dueños dentro de eso, con lo cual hay fantasmas que también influyen en esto y al final pues si todos queremos compartir algo, un servicio o lo que sea, la virgen, pues siempre vamos a generar ciertos conflictos. Entonces, bueno, y al final llega el temido monstruo de la regresión, el monstruo de desplegas algo a producción, yo esto lo he vivido en los sitios donde he trabajado que al final hemos hecho un sistema de microservicios perfecto, el primer producto llega a mercado súper rápido, empieza a haber más equipos que trabajan en paralelo, que empiezan a hacer lo mismo y al final cada vez que vamos a desplegar algo tenemos que probar todo lo anterior y volvemos a desplegar y volvemos a probar porque realmente lo que pasa es que se rompen cosas, desplegas algo y aunque tengas APIs completamente definidas, tengas todo perfecto, siempre hay momentos que no se pierdan hay horas con el primer producto que se rompe que lo que pasa es que se riqueza ¿Por qué fracasan los microservicios? Con un poco de funcionalidad y se nos ocurre la maravillosa idea, que es humana, que es compartir algo, compartir una pieza. Cuando compartimos esa pieza, estamos empezando a hacer algo raro, que es que generamos dependencias entre todos nuestros MVP's, que por supuesto, el negocio quiere que salgan súper rápido, quiere que todo sea, porque les han vendido, a negocio le han vendido, que microservicios lo que genera es agilidad, lo que genera es que yo voy a tener un producto, antes de tardar un año en sacar un producto al mercado, ya tardo, un mes. Entonces, el negocio quiere más, quiere más, quiere más y empezamos, los ingenieros empezamos a hacer servicios que se apoyan unos a otros, que se llaman unos a otros. Sí, las APIs tienen versiones, podemos generar varias versiones que están conviviendo al mismo tiempo, pero eso es un follón y al final generamos una estructura en la cual unos servicios se van apoyando en otros. Con lo cual, hemos generado un monolito distribuido. Tenemos todos los inconvenientes de un monolito, bueno, todos, muchos, y todos los inconvenientes de una arquitectura distribuida. Con lo cual, nos hace pensar y se nos pone negro el horizonte, nos hace pensar que no, hay que volver atrás, esto no funciona, microservicios es un fracaso. De hecho, el propio Fowler, esto lo escribió, bueno, esto es un fracaso. Hace poco leí un tuit suyo que decía que no conoce ninguna arquitectura de microservicios que haya funcionado desde el principio, desde cero. Y aconseja a la gente a empezar un proyecto nuevo construyendo un monolito y luego partiéndolo. Así que, bastante negativo. Entonces, bueno, yo no estoy muy de acuerdo con esto, yo creo que sí que se puede. Y además creo que los microservicios han llegado para quedarse. Yo creo que han aportado demasiadas ventajas como para de repente bajar los brazos y decir, no funciona, lo dejamos. Yo creo que llevo muchos años en esto y he vivido lo que había antes y lo que se puede hacer ahora, desplegar en minutos, es algo que yo no quiero perder. Yo creo que no se va a perder, de hecho. Y a mí una cosa muy importante es que la posibilidad que dan los microservicios de poder evolucionar, de crear menos inercia, es algo que es irreversible. Toda la cultura de DevOps, automatización, test, provisionamiento. Y luego además el cloud, que es un poco a lo que va actualmente la industria, el cloud, tenerlo todo en servidores distribuidos por el mundo. El cloud es microservicio, es serverless. Básicamente no se puede concebir un cloud con un monolito desplegado en la nube. Entonces, nada, no podemos volver atrás. Entonces, hasta ahora hemos tenido todos los arquitectos de soluciones y tal. Tenemos mucha tendencia a imponer nuestro criterio, creer que nuestro criterio es mejor que el de los desarrolladores. Pensar que hay un grupo de gente que sabe más que los demás. Y no es verdad, no es verdad. Llevar a la gente hacia que comparta, pero la obligación. Y luego, en una arquitectura paternalista somos muy dados a crear grupos transversales que mantengan servicios comunes, piezas comunes. Y al final esto, pues esto choca un poco con la filosofía de las empresas. Las empresas, lo que nosotros hacemos software, pensarlo en gran parte para que alguien gane dinero o para que nosotros ganemos dinero o para ahorrar dinero a la empresa. No somos ONGs, no hay ONGs. O sea, hay alguna ONG del mundo del software, pero normalmente esto tiene que tener un resultado. Y dentro de una empresa, las presiones para sacar funcionalidad adelante son enormes. Entonces, si de repente tú le dices a un product manager, no vamos a sacar este producto al mercado, porque resulta que creo que nos tenemos que poner de acuerdo todos, porque hay que compartir una librería y no sé qué. Primero, el tío ha desconectado en el minuto 3 y segundo dice, vale, muy bien, pero sácalo. Bueno, entonces, el time to market se penaliza y lo que hemos hablado antes, empezaba a haber regresión, los pases a producción son cada vez más lentos y nos empezamos a echar la culpa los unos a los otros y al final se oye todo este barullo y todo el mundo dice que los microservicios han fracasado. Entonces, una alternativa a todo esto sería ir a un agile radical, yo lo llamo liberalismo. Sería directamente, lo único que importa es el dinero, lo único que importa es entregar funcionalidad, tener equipos 100% independientes, no se comparte absolutamente nada, se mide su resultado en base al dinero que ganan o que ahorran, nada más. Y lo que trabajamos es con contratos entre equipos, con SLA, con tiempos de respuesta, tengo que hacer un servicio y lo tengo que hacer en una semana, tengo que arreglar una, meter una funcionalidad nueva y la tengo que meter en un tiempo dado y ese contrato es lo único que importa. Si, ¿cómo lo reparto yo ese mi trabajo? Si comparto cosas con el resto de la empresa, si no comparto, no me importa. Lo que quiero es autonomía absoluta, que esto funciona en muchas empresas actualmente, es un poco la solución. Y al final tiene desventajas, tú le dices a un empresario, a una empresa grande le dices, todos tus trabajadores no comparten nada, cada uno son comandos, no se comparte absolutamente nada, no hay cultura, porque al final lo que lleva a esto, lleva a lo extremo, es que solo me interesa mi funcionalidad, solo quiero sacar a producción mi servicio y poco más. Al final, estos equipos utilizan forks, van a generar una librería nueva, que es el copypaste, y van a usar una técnica que yo creo que es bastante, que no es mala, que si funciona no lo toques. O líneas verticales que no comparten absolutamente nada, pues yo desplego algo en producción y no tengo por qué esperar ni ponerme de acuerdo con nadie. Yo directamente despliego unas piezas, no toco ninguna, entonces si lo del lado funciona, no lo toco y no tengo que probarlo, no tengo que hacer nada, directamente entro a producción rápidamente, no hay ninguna reunión de gestión de dependencias, no hay absolutamente nada. Que bueno, esto enfada un poco a los arquitectos de nuestros libros. Entonces, pero bueno, al final, después de todo, yo creo que la solución a hasta dónde partir mis microservicios, mis equipos, cuál es mi metodología de trabajo, al final lo mejor es el término medio. Y hay una cosa que es apelar al amor, al prestigio. Al final, una cosa que he dicho antes, que programamos o hacemos tecnología solo por dinero, es cierto, pero bueno, muchos estamos aquí y no estamos cobrando un duro. Hay muchísimo software libre en el mundo y al final todo eso se mueve por prestigio. O sea, conoces a esa persona, dices, jo, este es el que hizo esta librería, la está manteniendo, fíjate. Y ese hombre no está ganando nada, realmente lo único que gana es que el resto de la gente le mira con admiración y nada más. Entonces, mover, utilizar ese motor dentro de una empresa para cuidar esos servicios compartidos, esas librerías compartidas, ese conflicto del microservicio, que al final es lo que se comparte. Si el microservicio no comparte nada, no hay conflicto, no hay problema. Pero también se pierde gran parte de la cultura del ser humano, que es compartir. Entonces, bueno, y luego, bueno, pues está claro que habría que dar algún premio, algún viaje, algo, si trabajas en una empresa. Un poco de gamificación. Y bueno, para terminar un poco las conclusiones de todo esto, es que para mí, microservicio sí, desde el principio. Yo creo que no es una decisión puramente técnica. Yo creo que nosotros somos muy techies normalmente de arquitectos, pues somos gente que estamos ahí programando, mirando las últimas novedades que hay y creo que tenemos que abrir un poco más los ojos y ver que realmente trabajamos con personas, que las personas se tienen que poner de acuerdo, tenemos que compartir cosas. Yo creo que no es una decisión puramente técnica. Hay que ser un poco más psicólogos, más sociólogos. Está claro que un microservicio, un equipo, no puede haber un microservicio distribuido en varios equipos, incluso un microservicio de una persona, que el término medio es la virtud, no hay que ser demasiado extremista, ni ser demasiado liberal, ni demasiado conservador, ni proteccionista. El concepto de que la libertad genera creatividad. Hay que pensar que tú tienes unas ideas, pero puede haber alguien que las llegue mejor y si las trae mejores ideas, significa que las tuyas han mejorado, porque has obtenido algo mejor, has aprendido algo nuevo. Y eso es lo que se consigue en un entorno en el cual hay libertad, la gente puede probar cosas nuevas. Y bueno, pues eso, compartir es bueno. Está claro que la cultura de microservicios es como muy, esto es lo mío, no quiero compartir nada, pero creo que hay que compartir, pero hay que saber cómo. Así que, bueno. Y nada, pues muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Muchas gracias por esa interesante charla. ¿Tenemos preguntas del público? Por favor, los micrófonos, esos voluntarios de pasillo. Bueno, este no, porque... Ese no, que... Esos micrófonos, ¿tenemos alguno por ahí? ¿No? ¿Sí? Venga, Juan. Ahí. Ahí. Hola, yo te quería preguntar si habéis usado o os habéis planteado usar blameless postmortems para tratar de mejorar un poco la cultura cuando algo falla y no sé, esa es la pregunta. ¿Cómo he dicho? Blameless postmortems. Si algo falla algo, hacer un postmortem de manera que evites culpabilizar a nadie y que se trate de ver qué es lo que ha pasado y cómo solventar el problema en lugar de buscar culpables y ir a la escape coad driven development. Sí, sí. A ver, yo creo que... Yo creo que hay que ir a las razones de por qué pasan las cosas e intentar solucionar los problemas. O sea, pero creo que es verdad que... Y de hecho, yo creo que el culpable no importa. Lo que importa es la solución. Al final, nosotros estamos aquí para hacer soluciones reales, del mundo real. Entonces, yo soy completamente contrario al SDD. Yo creo que es lo que ha hecho que este mundo... O sea, todo aquí en España, donde el 90% yo creo del negocio de la informática se mueven consultoras. Al final, las consultoras son muy especialistas en buscar culpables y yo creo que no. Yo creo que es mejor buscar razones, buscar motivos, ir hacia ese motivo y controlar exactamente lo que ha fallado. Nada más. Última pregunta antes del cierre de esta sesión. Allí... Bueno, dos preguntas. Venga. No sé si... ¿Tenemos tiempo a organizar? Sí, vale. Hola. Levántate, que no... Vale, ahí arriba. Ya, sujetame esto que lo voy a liar. Hola. Hola. En tu experiencia o en tu opinión, ¿qué factor has visto que se repite más veces que tú digas aquí? Aquí es cuando hay que empezar a hacer microservicios. Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Sí. A ver, el factor... Para mí el factor más recurrente es... Vamos, cuando todos nos empezamos a echar... O sea, es un poco lo que he dicho en la charla. Es que tampoco entiendo la pregunta. ¿Hasta aquí empezamos a hacer microservicios o dejamos de hacerlos? ¿Empezamos? Pues, está claro que el monolito tiene un problema. El monolito o las cosas que están muy acopladas, al final lo que... El problema es que no hay nada que muera. Todo existe. Todo está ahí para siempre. Entonces, llega un momento en que no solo estás intentando solucionar un problema. A mí me ha pasado solucionar un problema. Y ese problema tiras de un hilo y de repente ves que otra cosa por aquí se mueve. Se mueve otra cosa por aquí. Vuelves a tirar otro hilo. Al final estás como haciendo equilibrios y en un monolito llega un momento en que se paraliza de tal manera que todo está tan interconexionado. Al final es un spaghetti code todo. Todo está... Existe el acoplamiento. No son dependencias. Es toco aquí, pero realmente estoy tocando allí. Y en ese momento... Y al final lo que haces es que arreglas lo que puedes, sales corriendo y te vas corriendo y dices, bueno, ahí se queda y tal. Pero bueno, está claro que el mundo está lleno de software que pasa eso. Te tocas por un lado, se mueve otra cosa. Y al final está claro que en microservicios por lo menos sabes qué dependencias tienes. Vale, Santiago, una última pregunta. Tiene que ser muy rápida. Muy rápida. Hola. Sí, hola. Has hablado mucho de desplegar una funcionalidad, el time to market. Y yo te quería preguntar si en tu experiencia has convivido con el hecho de mantener también el producto. Un producto que hay que mantener a lo largo del tiempo y que tiene de cara a sus clientes un contrato. Un contrato de servicios de suscripción basado, por ejemplo, en un contrato de soporte. Entonces quería preguntarte si los microservicios pueden, en tu opinión, ayudar a que el mantenimiento sea más barato o más eficaz. La verdad es que arquitecturas maduras que lleven muchos años y que tengan un mantenimiento de larga distancia, yo no he conocido todavía. Sí que he mantenido cosas menos de microservicios. Yo creo que el microservicio está diseñado pensado para el time to market rápido y tampoco piensan demasiado en un mantenimiento. Yo creo que al final el mantenimiento va a ser más sencillo o no. Porque puedes tener, yo he vivido microservicios que parecían, tenían un árbol de dependencias tan brutal que al final no sabías qué estabas tocando y te pasaba algo parecido. Me sentía un poco parecido. Esto parece el monolito antiguo. Con lo cual, me quedo ahí en no lo sé. Pero bueno, ya lo viviremos en el futuro. Pues Santiago, muchas gracias. Por cierto, quiero destacar la camiseta. Pone Nerd is the new sexy. Esta mañana lo decía, que los frikis estamos en el poder. Y Santiago, ha sido un placer tenerte a ti, a Singular y a todo el público. Un aplauso para ellos y para vosotros, frikis. Gracias. Por favor, un segundo. Quiero que la sala se congela un segundo solo. Gracias. 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 Gracias.